La dirección seccional de Risaralda una vez conoció sobre la ocurrencia de un presunto acto sexual en contra de una menor indígena de la comunidad Embera, inició las actividades de policía judicial correspondientes, logrando hasta este momento haberle dado a la menor la debida protección, se le restablecieron sus derechos por parte de la comisaría de familia, se escuchó en entrevista e igualmente se le practicaron los exámenes de rigor por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. De igual manera se han recepcionado 25 entrevistas a personas que pudieron haber tenido conocimiento sobre la ocurrencia de este acto sexual. También se ha logrado ya la identificación de los presuntos autores que corresponden a ocho miembros del Ejército Nacional. Se trabaja en articulación con la delegada para la seguridad ciudadana, la dirección seccional de Risaralda y el grupo que tiene el despacho del señor fiscal general de la nación para el fortalecimiento de la investigación y judicialización de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.